Lucecita Paz, sufrimos por alguien porque no cumplió o no cumple las expectativas. ¿Y una es que no se muera nadie? ¿Cierto? Eso se llama control y quizá hasta manipulación, lo cual evita que podamos vivir de una manera mucho más flexible. Mi expectativa es que no te mueras. Mi expectativa es que cambies. Mi expectativa es que me des. Mi expectativa es que tú me hagas feliz. Mi expectativa es que tú, que tú, que tú, que tú, que tú y que tú. Ahora, quiero lograr esa expectativa, entonces tengo que hacer algo para lograrla. Que tú cambies, que tú. Y entonces empezamos a colocar cadenas, prohibiciones, condiciones también. Y entonces lo que tenemos allí no es una relación de amor, sino más bien nos hacemos de cosas del mundo que tengan la apariencia de que nos van a dar alegría y felicidad. O sea, la expectativa podría cambiar, querida lucecita. Mi expectativa no es de que cambies. Mi expectativa es cambiar yo. Mi expectativa es encontrar a Dios en mí. Mi expectativa es perdonar completamente. O sea, se puede cambiar la expectativa. De hecho, la expectativa tiene una parte similar al deseo. Mi expectativa es vivir en paz. Pienso que un practicante de curso de milagros solo tiene que colocar la expectativa en el lado adecuado. No en los demás. Pero sí en la mente que puede elegir a Dios. Deseo la paz de Dios. Así es como reza una de las lecciones emblemáticas de este curso. Que, si no me falla la memoria, es la siento. Deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de todo corazón es todo. Y si las pudieras decir de verdad, aunque solo fuera por un instante, nunca más volverías a sentir pesar alguno en ningún lugar o en ningún momento. Tendrías plena conciencia del cielo, porque el recuerdo de Dios quedaría completamente restaurado y reconocerías completamente la resurrección de toda la creación. Deseo la paz de Dios. ¿Qué sucede con la expectativa? Vamos a ver, ¿qué nos dice un curso de milagros al respecto? Primeramente nos dice, Reina un silencio en el cielo, una feliz expectativa, un pequeño respiro lleno de júbilo, reconocimiento del final de la jornada. Bueno, aquí está hablando acerca del tema, el primer obstáculo que es el deseo de deshacerte de la paz. Nos dice que cuando permites el cambio en tu mente, dejas que el milagro se extienda. Y cuando te das cuenta que el milagro ha sido concedido, entonces hay una feliz expectativa, un pequeño respiro lleno de júbilo. Aquí la expectativa obviamente está utilizada en este aspecto. Después nos dice aquí, Para alcanzar ese objetivo no se requiere nada de ti, excepto que dejes a un lado todos los ídolos e imágenes de ti mismo. Que vayas más allá de todos los atributos, tanto buenos como malos, que hayas adjudicado y que aguardes la verdad en silenciosa expectativa. Otra vez, un curso de milagros utiliza la expectativa hacia la verdad. Aguarda la verdad en silenciosa expectativa. O sea, te dice que sí esperes, pero espera la verdad. No esperes el cambio en los demás, sino espera en el reconocimiento de que eres el hijo de Dios, por ejemplo. Lo que nos proponemos ahora es que los ejercicios sean solo un preámbulo, pues aguardamos con serena expectación a nuestro Dios Padre. Después dice aquí, Un mundo perdonado significa que tu hijo reconoce a su padre, permite que sus sueños sean llevados ante la verdad y aguarda con gran expectación al último instante del tiempo en el que éste acaba para siempre. Listo. Y finalmente, todos los corazones palpitantes se encuentran tranquilos y llenos de gran expectación porque la hora de lo eterno está por llegar. Sonó el teléfono de casa Mos. Sí, aquí está. Sonó. Ya le dijimos al teléfono que más tardecito, que ahorita no, joven. Expectativa hacia la verdad. Expectativa. Espero la verdad. Pero expectativa ante los demás, cuidado, porque tal vez eso no depende de nosotros. Expectativa ante lo que sí depende de ti. Yo puedo cambiar. Porque puedo educar a mi mente. Puedo pensar diferente. Puedo organizarme, disciplinarme. Yo sí puedo cambiar. No puedo tener una expectativa de que el clima esté bonito. Pero sí puedo tener una expectativa de reconocer la verdad. Eso sí. Tener la expectativa de que el evento del 11 de febrero con Michelle Gaimard representará un éxito porque vendrán 20 o 30 o 50 personas es una expectativa completamente absurda. Porque hay cosas que no dependen de mí. Pero puedo tener expectativa que, aunque solamente lleguen dos personas, yo puedo estar en paz. Divertirme de forma igual. Yo tengo la expectativa de que, utilizando las herramientas de un curso de milagros, puedo vivir de una manera tranquila, feliz y confiada. Porque eso depende de mí. Pero no puedo tener la expectativa de que no se mueran los demás. Eso no depende de mí. Ni tampoco puedo tener la expectativa de que no mueran en este año o en este día. No puedo hacer eso. O podría intentarlo, pero hemos visto que lo que no depende de ti no necesitaría una expectativa tuya. Lo que depende de ti, sí. De mí depende practicar el día de hoy. Voy a practicar mi ejercicio número 31. Entonces, tengo la expectativa de lograr el objetivo del ejercicio. Sí. Porque depende de mí la práctica, aunque los resultados van a ser una consecuencia de la práctica. Y menciono esto porque también por ahí puede estar la idea de que, uy, no, ¿cómo vas a tener expectativas? No, nememes, los espirituales no tienen expectativas. No, don Próculo el otro día me dijo que mi problema de sufrimiento es que tengo expectativas, que no espere nada de nadie, ni nada de todo. No, 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 ¿cómo es posible, Mos, que tú estés hablando de expectativas? Te voy a acusar con mi maestro. Vas a ver que te va a poner en su lugar. ¿Por qué no? Los espirituales, prohibidísimo tener expectativas. Pues ahí te va. Acabamos de leer en el curso de milagros que se hace la mención a la expectación y a la expectativa, pero enfocada hacia la verdad. Si tú no esperas a Dios, ¿cómo lo vas a recibir? ¿O cómo te vas a dar cuenta que está contigo? Si tú no esperas la paz, ¿cómo te vas a dar cuenta que ya llegó? No, yo ya no espero nada ni la paz. No espero ni que me inviten a comer tamales este 2 de febrero. No, yo ya no espero nada de nadie. Ya sabes, estoy deprimido, vivo así, sin expectativa, porque... No, 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 a ver, amigo, no nos confundamos. No tengas expectativa ante las cosas del mundo, porque no dependen de ti, pero sí puedes tener expectativa ante tu forma de ver el mundo, eso sí, porque eso sí depende de ti. Dice por aquí Alejandra Gurí, hola, querida familia, expectativa, me recuerda la definición de Pablo acerca de la fe, como la sustancia de las cosas por venir, la certeza de lo que aún no ha visto. Por supuesto, expectativa y fe podrían ir de la mano hacia el enfoque de la verdad. Tengo la expectativa de alcanzar la verdad en este momento. Sí, lo espero, silenciosamente, porque la expectativa, tal como el curso de milagros la maneja, también es un acto silencioso. Silenciosamente espero. ¿Qué estás esperando, Moos? La luz, el cielo, la paz. ¡Ay! Ya llegó. Ya llegó la paz. Ya llegó el cielo. Ya llegó. ¡Ay! Ya llegó también por acá. ¡Ay! No, lo que llegó fue más bien un mosquito. Un mosquito fue lo que llegó. Bueno, así que esto es lo que te puedo compartir, querida Lucecita. Déjame saber también tus comentarios. Adiós. Adiós.